Hola que tal, estamos en un nuevo episodio, un capítulo más de Cada Quien Su Mundo y en esta ocasión me acompaña Jessica Grisel Loya Ruiz, es psicóloga de profesión, con una especialidad en peritaje psicológico, con un diplomado y otro y otro y otro, miles de diplomados, prefiero que los digas tú. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta por esta invitación y esta entrevista. Me da mucho gusto tenerte por aquí en este podcast de Cada Quien Su Mundo y me gustaría que nos contaras, así arrancando con todo rápidamente, ¿cómo es tu mundo en la actualidad? Híjole, bueno pues mira, mi mundo actual es en un estado de estrés al mil por ciento, no te creas, por ahí me decían cómo… ¿De estrés? De estrés, ¿cómo le haces para no estresarte? Yo pues es que ya es mi día a día, ¿no? Somos adultos, eso es imposible ya. Ya no sé, ¿cómo volver a la normalidad si es que existe? Bueno pues mira, no sé, ¿qué te puedo decir? Yo trabajo en una instancia, en una institución muy noble, es en DIF municipal, yo trabajo en el DIF de Namiquipa. Un DIF de Namiquipa en el noroeste de Chihuahua. Así es, y me gusta mucho mi trabajo, es una pasión, realmente se convirtió en eso, las mañanas que yo me levanto a mi trabajo, porque realmente pues es un trabajo, pero muy apasionante. Es realmente, me ha enseñado mucho, he aprendido muchas cosas, me ha llenado de muchas satisfacciones, entonces sí es una pasión la cual yo tengo, ¿no? Ya en esta institución y pues no sé, soy mamá, soy mamá de tres niños maravillosos, soy esposa, estoy felizmente casada, tengo un ser maravilloso a mi lado. Qué afortunado. Sí, soy muy afortunada, siempre lo he dicho, lo he agradecido a Dios y pues soy una mujer empresaria, tengo varios proyectos y actualmente pues te digo todo. Todo lo que quieras, esto es una charla y de eso se trata acá aquí en SuMundo, de que nos expongas aquí, pues ahora sí que cómo es tu mundo y todos los detalles que quieras contarnos. No, pues nada, eso te digo, tenía un sueño de tener una farmacia y va muy relacionado a lo humano, a lo que hago, no voy a entrar en detalles, pero bueno. Tengo reciente que en tiempo que abrí una farmacia, también un negocio de publicidad que comparto con mi esposo y también una radio, una radio la cual es una pasión también de ambos, bueno, así lo creo. Este, que me motiva mucho y realmente me gusta, me gusta, he descubierto que me gusta esto, me gusta mucho charlar con la gente, bueno, desde mi trabajo vuelvo a lo mismo, todo va enfocado en, ¿no? Porque charlo con la gente en el DIF, charlo con la gente en la radio, charlo con la gente en la farmacia, entonces bueno, pues se ha vuelto parte de mi vida. ¿Y sientes que estás en donde quisiste estar en este momento? ¿Te sientes a gusto, estás conforme con lo que haces? Sí, 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 fíjate que sí, plenamente es algo que había soñado, ¿no? Tener, no como estar en la instancia, ¿no? En la que estoy, pero gracias a Dios a la vida que me abrió esa oportunidad y la cual pues agradezco mucho a Oscar por la oportunidad y descubrí que realmente es algo que me apasiona y todo lo que hago actualmente me apasiona mucho. Mis hijos me mueven a diario, me queda tiempo para jugar con ellos, sí, sí me queda tiempo para jugar con ellos, para atenderlos, para estar al pendiente, soy una mamá responsable, creo yo, las maestras que me estén escuchando a lo mejor difieren. A ver si no te ventanean ahorita, pero bueno, vamos a un poquito hacia atrás y me gustaría saber cómo es que decides ser psicóloga, en qué momento te das cuenta que quieres trabajar como psicóloga en esta rama y cómo se da esta profesión, cuándo te diste cuenta, cuándo dijiste esto es lo que quiero ser. Híjole, fíjole, fíjate que es una historia medio graciosa porque realmente lo que yo quería hacer es mecánica automotriz, quería arreglar autos. Uy, si toman barrada de aceite y esas cosas. Como Shakira. Como Shakira en su video de la tortura. Realmente, no sé, era como estar en contacto con mi papá, era este apego, el cual yo tenía dentro de sus actividades, entonces a mí me llamaba mucho la atención esto, de hecho me voy a la ciudad de Chihuahua y entro al Conalep. Imagínate en el Conalep en turno vespertino. No, pero buenas fiestas. Fue un boom, ¿no? Este, claro que de cierto es el ambiente y todo lo demás, ¿no? En la secundaria había yo tenido a una psicóloga que actualmente tengo contacto con ella, la maestra Gaby, la cual me orientó muchísimo y me ayudó a tomar esta decisión, quizá ella no lo sabe, tal vez nunca se lo he dicho, pero por ella es que yo decido ser psicóloga. En exclusiva la maestra Gaby se está enterando el día de hoy que usted decidiste ser psicóloga por ella. Saludos a la maestra Gaby también, una maestra reconocida aquí de la región. Y tú te enfocas mucho en la lucha por los derechos de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué te enfocas en esa causa? Sé que tu causa viene desde mucho antes de trabajar donde estás, y ejercer como psicóloga y directora del DIF, sé que tu causa viene desde atrás, sé que estás en un momento clave ahorita, sé que hay planes, sé que hay campañas, sé que estás trabajando mucho en esta causa, pero ¿por qué? ¿De dónde dices me voy a enfocar en el derecho de los niños? Por alguna razón siempre he tratado, he estado en contacto con víctimas, creo que soy empática ante el dolor de los demás, realmente me pega, realmente me duele el dolor y el sufrimiento de los demás. Entonces los niños son personas muy vulnerables, de las más vulnerables, son seres indefensos, seres que están a la protección del adulto completamente, entre más pequeños, pues más. Entonces yo me voy dando cuenta que hay niños que están prácticamente solos, solos en este recorrer de la vida, y a través de mi experiencia siempre he trabajado con niños, desde que yo hice mi servicio social hasta la fecha. Entonces es algo que me gusta, que me gusta mucho hacer, que empatizo la defensa de los derechos de los niños y las niñas, es algo que realmente es un compromiso que yo tengo y que adquirí con el paso de los años. ¿Cuál es tu mayor reto en la actualidad como directora de una institución como lo es DIF municipal? ¿Qué es la mayor dificultad cuando entras ahí, te das cuenta de que nunca habías trabajado realmente atendiendo casos como los que atiendes y todas las cuestiones que implica ser directora de una institución como esta, pero cuál es la mayor dificultad de ser directora del DIF? Fíjate que yo creo que enfrentarme al sistema realmente creo que es una realidad muy cruda, que yo vivía al estar ahí, uno se imagina hacer muchas cosas y realmente te das cuenta que como funcionario público hay mucha burocracia, hay tiempos demasiado largos entre una cosa y otra, entre una denuncia y un tratamiento, entonces yo creo que es esto, la desesperación, la frustración de no poder avanzar en algo que es lógico, en algo que está a la mano de todos y del mismo sistema, todo existe, todo, todo existe, hay protocolos, hay leyes, hay normas, desafortunadamente no se llevan a cabo o no se llevan a cabo de la mejor manera para la víctima o para los niños y las niñas en este caso, cuando son agredidos, entonces creo que esa es mi mayor dificultad ahorita, desde que inicia hasta ahorita ha sido lo mismo. Es una dificultad que no depende de ti totalmente, no estás hablando del sistema, tú quisieras acelerar los procesos, tú quisieras que todo avanzara más rápido, tú quisieras en los casos que atiendes que el abusador o el agresor fuera de inmediato castigado o detenido o como sea, que la víctima se le diera la atención que se le tiene que dar, pero te enfrentas a la realidad, una realidad cruda que no es como quisieras, esa entonces es tu dificultad, una dificultad que finalmente está fuera de tus manos. Una realidad muy cruel para las víctimas, porque ahorita que mencionas los agresores, realmente créeme que yo no me enfoco en ellos, sí también, o sea hay defensores de sus derechos, igual yo lo soy por la institución en la que me encuentro, sin embargo el castigo no me corresponde a mí, a mí me corresponde la atención plena o la víctima del tratamiento y es lo que intento, dar esta reparación del daño que nadie proporciona. ¿Y sucede como quisieras? ¿No sucede como quisieras? En ocasiones sí, en ocasiones no, dices que el sistema no avanza como debiera, pero ¿tiene sus bajas, sus cosas que te estresan? En ocasiones nunca. En ocasiones nunca, ok, estamos hablando de eso, bueno. Y bueno, vamos a dejar eso porque en realidad no depende de ti, son situaciones tristemente que es la realidad que vivimos, pero ahora quisiera que me dijeras cuál es tu mayor reto, personalmente dentro de ejerciendo tu labor en donde estás, cuál es ese reto, cuál es tu mayor reto al que te enfrentaste, te paraste ahí y dijiste, ah caray, o sea, o no sé, cuéntame con qué te encontraste y cuál fue ese reto que identificaste de inmediato. Mira, mi mayor reto cuando entré, inmediatamente cuando yo abordé el primer caso, que no fue nada comparado con los que he enfrentado, dije, tengo que prepararme, definitivamente tengo que enfocarme en lo que va a llegar, en lo que va a venir, porque empecé a leer, empecé a estudiar, estudié mucho y estudio mucho, porque no se pueden cometer errores, de verdad, en el lugar en donde yo estoy no hay marcha atrás, no puedes equivocarte y el mayor reto actualmente al cual me enfrento es dejar un cambio, un cambio generacional, eso es mi mayor motivación, yo sé que cuesta tiempo y esfuerzo, pero yo no quiero que esto pare, yo no quiero que esto se detenga, yo no quiero que los próximos gobernantes, ya hablo de mi municipio en específico, detengan esto, que sientan que no vale la pena, yo quiero que se quede, que se quede algo, que se quede todo, para que sea un cambio en los posibles años, yo sé que los cambios así son, son graduales, actualmente agradezco mucho a nuestro presidente actual, Oscar, por el apoyo, por de verdad, o sea, adentrarse en estos temas, por esta lucha que llevamos juntos, porque realmente así es, es una lucha que emprendimos, tú decías ahorita, es algo que tú traes desde hace muchos años, sí, efectivamente, y gracias a él, es palpable ahorita, actualmente, y es real. Acabas de mencionar que tuviste que prepararte, tuviste que, llegaste ahí, y tu reto fue encontrarte, y sentiste que te faltaba prepararte en algunos sentidos, en alguna parte de lo que ibas a hacer, de tus funciones, o cómo es que decides esto, o con qué es con lo que te topaste, explícame un poquito más de esa parte. Específicamente con abuso sexual infantil, sí, es una responsabilidad muy grande, siempre ha sido, todos los temas, todas las agresiones, es una responsabilidad, el tratar con esto, es dolor humano, vaya, pero específicamente en abuso sexual infantil, sí. ¿Te capacitaste en esa área? ¿En esa área específica? ¿Hiciste diplomados, cursos, capacitaciones? Sí, mira, tengo cuatro diplomados en abuso sexual infantil, tengo una especialidad en psicología forense y victimología, tengo un diplomado en terapia gestal, actualmente curso un diplomado en terapia transpersonal, y este sábado afortunadamente y tengo que volver a mencionarlo, claro, y darle las gracias a Oscar, es un diplomado que nos proporciona el gratuitamente, es atención precisamente al abuso sexual infantil, detección y atención del abuso sexual infantil y cursos, híjole, pues, la verdad, tengo muchísimos, yo creo que son alrededor de unos 15, te estoy hablando de cursos entre, no sé, de cinco horas, de 20 horas enfocados. Te lo tomaste en serio. Sí. Bueno, y mencionas mucho también a Oscar, que es el presidente municipal de aquí de Namiquipa, sientes respaldo, se unió a la causa, te sentiste respaldada por él cuando entras a esta labor como DIF, eso es muy importante, que la autoridad esté en la misma sintonía que te esté apoyando en cuanto a capacitaciones, ¿hay un respaldo ahí? Siento completamente el respaldo, está en la misma lucha, está unido, yo estaba sola, sola completamente, entonces, que él se sume a este proyecto que se suba al barco o que me suba al barco, porque también es el proyecto del personal, es excelente, porque como tú le mencionas, es una autoridad, digamos la máxima autoridad, aquí en nuestro municipio, el presidente, entonces eso es genial, eso es maravilloso y todos los ciudadanos tenemos que manifestarlo. Estar en coordinación y sentir ese respaldo pues sí, es bastante importante, ¿no? Y ahorita acabas de mencionar también que te enfocaste en cuanto a capacitaciones, en cuanto a estudio, a preparación, en el abuso sexual, ¿por qué enfocarte en el abuso sexual infantil? Abiertamente quiero preguntarte, ¿tiene algo que ver con algún episodio que hayas vivido? Te tocó vivirlo de cerca, así ya aquí netamente y confiésanos sin miedo a romper el silencio, ¿por algo te enfocaste en ello? La pregunta del millón, no eres la primera persona que me lo pregunta y que se aferra de hecho a esta incertidumbre de a fuerza, ¿no? Viviste abuso sexual infantil, pero fíjate que no, gracias a Dios que no lo viví, no lo sufrí, ahora que yo veo, insisto, en este sufrimiento de las víctimas a las que doy acompañamiento, le doy gracias a Dios por no haber pasado por esto, pero tengo, claro, claro que tengo familia cercana, afortunadamente no estoy hablando de si mis hermanos no me están escuchando, ahorita me dicen ya nos sacrificaste, ah no, 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 la verdad es que no, afortunadamente en… O sea, abiertamente y sinceramente no tuviste ninguna experiencia así, pero tienes gente cercana que no lo ha vivido. Sí, muy cercana y lo vivo y lo trabajo a diario de empatía que Dios me ha permitido no tener con las víctimas de esta agresión tan fuerte. Cuéntanos de quién, ah, te creo. Y me convierto en entrevistadora en este instante y pues tú debes saber muy bien a quién me refiero. Pues sí, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Bueno, pero sí tienes gente muy cercana que lo ha vivido. Sí, sí lo vivo. Y ese no es el tema ahorita. No, ya te realizaré yo una entrevista. Ni vas a ser la entrevistadora en este momento. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ay, qué pena. ¿Qué es lo más difícil a lo que te enfrentas cuando atiendes un caso de abuso sexual? Híjole, yo creo, en cada pregunta te digo, híjole, a la soledad. Fíjate que es una lucha muy invisible, lamentablemente. Es una lucha muy sola, es un tema del que nadie quiere hablar y nadie quiere tratar. Y es que hay muchos casos también, déjame te interrumpo un poquito, el abuso sexual no solamente es la violación como tal, hay abuso de muchas maneras. Entonces, me gustaría también, pues no, a lo mejor no andar en esto porque vamos a tener espacios especiales para explicarlo, pero sí aclarar que el abuso sexual no solamente es violentar o hacer una violación a la víctima, sino es, hay muchos tipos de abuso sexual, entonces platícanos así rápidamente algún ejemplo. ¿Sabes qué? Mira, regularmente el abuso sexual infantil se da dentro de de dar a este niño o a esta niña la tensión, ¿no? Incluso hasta se romantiza el hecho, la situación se da a manera de juego, se da a manera de seducción, de una, un chantaje emocional, ¿no? Y de ahí viene el secretismo, el secretismo a manera de juego, ¿no? No lo digas porque entonces el juego se nos va a terminar, yo te amo de esta manera, tú me amas de esta manera, entonces se da mucho esto, ¿no? El chantaje emocional de esta manera, incluso hasta el romanticismo, entonces por eso es que hay muchas personas como tú lo mencionabas afectadas, afectadas emocionalmente y creo que radica también el de escudarse un poco en no tratar los temas o no no entrarle a esta lucha precisamente por lo mismo, sí, porque somos adultos o son adultos estas personas dañadas de esta manera vulnerables a la situación, si yo le entro a esta lucha y no he trabajado mi abuso sexual infantil, entonces pues ¿qué hago? mejor me doy la vuelta y no quiero saber, ¿no? y no quiero afrontar la situación porque me pega, porque me duele, porque es volver a vivir la experiencia o a recordar la experiencia, entonces por eso te comentaba ahorita es una lucha muy muy sola, es una lucha muy muy invisible, el proceso es larguísimo, es revictimizante y pues el dolor constante de las víctimas. ¿Qué se está haciendo en la actualidad para combatir esta problemática? ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer? Hay mucha gente que no rompe el silencio, me incluyo, yo creo que ya era un momento de romperlo, no va a entrar en detalles pero pues sí es importante también, entonces ¿qué se está haciendo como sociedad? ¿qué hay que hacer? Déjame te digo algo, el romper el silencio es parte de la sanación, es un inicio de tu sanación, como sociedad podemos hacer mucho, a veces decimos, bueno, yo como vecino ¿qué puedo hacer? ¿yo como tío qué puedo hacer? Mira, el no ser indiferentes, el tener la empatía realmente como ser humano, a veces decimos no me quiero meter en problemas, yo no le hago mal a nadie, no le hago mal a nadie pero tampoco le hago bien, estoy como que enfrascado en mi familia, lo meto en una burbuja y no quiero salir de esa zona de confort, cuando realmente veo a mis vecinos, como están siendo maltratados, veo incluso a mis familiares, a mis sobrinos, entonces es parte de esto, hacer un movimiento realmente consciente, una sensibilización ante el dolor, tenemos que sentir el dolor, esto de yo no veo las noticias para no preocuparme y para no meterme en este me estresa. No voy a hablar por el niño que está siendo abusado porque es un problema, me voy a meter en problemas, ¿para qué lo hago? O sea, problemas de oquis, mejor me dedico a mi vida, me dedico a mi familia, me dedico a lo mío. Sí, realmente no es que veas estas situaciones, no es que veas las noticias como manera de sufrir por lo que estás viendo, pero sí necesitamos sentir el dolor social, somos una sociedad, somos parte de, no podemos ser indiferentes ya ante esta situación menos ante un niño, una niña que es completamente vulnerable, que está completamente desprotegido, afortunadamente nosotros en el DIF hemos hecho mucho hincapié en la denuncia anónima y nos ha funcionado ¿por qué? Precisamente por lo mismo, si a veces no nos atrevemos a dar nuestro nombre ni los datos exactamente como sucede no así como por encimita pero bueno ya nosotros nos encargamos de la situación no importa que sea una llamada o un mensaje anónimo. Un adulto que no se atreve a abrir o a romper el silencio puede denunciar este yo como víctima puedo denunciar a mi agresor a estas alturas de la vida a estas alturas de la vida sí fíjate que yo siempre les recomiendo un tratamiento previo una preparación previa para que te des cuenta si realmente te va a servir denunciar para avanzar sí o ya no lo necesitas a veces no se necesita ya como adulto está claro como niño como niño siempre es importante porque hay que separar al agresor de la víctima inmediatamente entonces como niño si es exhortar a la denuncia inmediata como adulto claro también debe de haber un previo tratamiento psicológico una preparación pero como adulto si es recomendable tener un proceso terapéutico y ya tú darte cuenta si realmente te va a servir en tu vida actual hacer esta denuncia o definitivamente ya no tiene ¿cómo se detecta el abuso? ¿cómo detecto yo? yo soy profesor soy docente también entre otras cosas de mis pasiones ¿cómo detecto yo que un niño está siendo abusado? bueno tengo nociones sé que se vio que un niño de repente tiene un cambio de humor muy drástico pues sé que algo está pasando ahí sé que se vio un niño también muy triste cabizbajo cambia su rendimiento en su no sé en la escuela pues yo también ya digo algo está pasando puede ser que esté enfermo puede ser otra cosa ¿verdad? pero bueno yo como como este víctima en algún momento siempre que veo un niño así es un foquito rojo y digo ¿qué está pasando? y hay que checar ahí ¿por qué? y ¿por qué ese niño está así? y ¿por qué está triste? y ¿por qué le pasó? y ¿por qué cambió de humor de inmediato o por qué cambió su rendimiento o por qué está haciendo eso? pero aparte de eso o sea este es un tema muy complejo es muy complicado ¿cómo yo puedo detectar o cómo puedo sospechar de un niño que esté porque yo te digo yo este veo a un niño cabizbajo y digo ¿qué pasó? y se me prende el foquito rojo y digo a ver, a ver voy a ver ¿qué está pasando? y no resulta que el niño pues estaba enfermo resulta que a lo mejor discutió con su hermanito discutió con su mamá fue regañado por la maestra se le olvidó llevar la tarea o sea los niños son muy nobles y tienen unos sentimientos a veces el simple hecho de no llevar la tarea les conmueve y ellos se ponen tristes entonces y ahí dices tú ok, ok cálmate y bájale a tu neurosis pero ¿cómo puedes detectarlo? ¿de qué otra manera haces para saber y para poder ayudar a esas personitas? Mira fíjate que tú estás como observador ante estos indicadores porque ya estás entrometido en el tema ya estás empapado de esto pero regularmente esas pequeñas acciones si las vemos porque están presentes pero no les ponemos atención por una u otra manera por la ocupación de los adultos porque no lo queremos ver por muchas situaciones este tema de detección de abuso sexual nos puede dar para muchos programas pero fíjate que hay situaciones así como tú dices siempre siempre va a haber una manifestación siempre yo te mencionaba ahorita si hay un hay un romanticismo si hay si hay un este chantaje emocional y hay un un enredo no mental en el abuso sexual infantil que es como muy minucioso no en cuanto a la detección pero aunque la mente y el sentimiento estén engañados el cuerpo lo delata siempre nuestro cuerpo habla es enfocarnos o poner la atención en eso siempre va a haber un un indicador y nosotros como papás yo yo siempre les hablo a las mamás a los papás que conocemos o se supone no a los maestros que convivimos con los alumnos que chequemos estos indicadores a veces son físicos incluso porque es nuestro cuerpo el que nos está diciendo porque nuestra mente está engañada entonces si tu niño no dormía ya ahora duerme en exceso o si dormía muy bien ya ahora no concilia el sueño si no tiene apetito si está comiendo de más luego también puede presentarse la enuresis la encopresis que es tener como esta regresión y volver a a orinarte vaya o a defecar entonces en todas estas cuestiones siempre hay un indicador siempre entonces tenemos que estar muy atentos como papás como maestros como trabajadores en esto trabajadores sociales estar muy atento a estos indicadores son muchos es un tema que nos da para mucho en la capacitación que tuvimos anterior hablábamos de los dibujos en los preescolares en las escuelas que también nos reflejan mucho de lo que un niño está viviendo en casa y no necesariamente como lo mencionabas tú ahorita referente al abuso sexual infantil sino a diferentes tipos de abuso y de maltrato infantil si aclarando te digo que hay muchas formas de abuso sexual antes antes se creía y se pensaba que el abuso solo era la violación o sea y no la realidad es que hay muchas cosas y muchos factores que te van a afectar en tu vida y que se van a quedar ahí guardados esos episodios yo de alguna manera bloqueé ciertas cosas afortunadamente no es así algo que considere tan grave pero si digo hijo de su madre pero si me afecta o sea y chingados si me afecta o sea yo lo borré y de repente últimamente que has estado metida en la causa completamente entonces pues traje cosas a mi a mi cabeza recuerdos que salieron ahí y dije ahí están no se han ido o sea ahí permanecen no se borraron para siempre no es cierto aunque tú los bloqueaste un tiempo de tu vida después ahí vuelven a aparecer y dices por qué chingados o sea por qué tuvo que pasar eso o sea por qué este no quiero entrar en detalles también voy a decir que no fue una violación pero si fueron abusos no fue uno entonces este ahí están ahí están presentes vuelven a tu cabeza y dices por qué chingados o sea y entonces es cuando te cae el 20 y dices ah ahora ya sé por qué no soporto que algún cabrón hijo de la chingada se despase de lanza con un niño o sea ya sé de dónde viene eso ya sé por qué no puedo ver a alguien por qué siempre estoy del lado de la defensa de un niño o sea soy docente y veo un niño y yo digo a ver aquí qué está pasando y si es quien sea que caiga quien caiga y que pague y tenemos que ponernos a atender al niño a la niña afortunadamente no me ha pasado aún vivir una situación así comprobada he tenido muchas sospechas pero no lo he vivido de esa manera sin embargo son cosas que nunca se van y que siempre te van a afectar en tu vida aunque no lo quieras tarde o temprano están ahí y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer y dices por qué y por qué o sea y te marcan para siempre son cosas que te marcan toda la vida hasta la muerte exactamente fíjate que es tú decías algo muy cierto lo bloqueé o pensé que lo bloqueé que lo enterré pero hay manifestaciones que yo te aseguro que tú ya hiciste como que esta retrospección de tus conductas o de tus obsesiones o de lo que haya en tu vida actual que es a raíz de porque te vuelvo a mencionar siempre van a haber manifestaciones a veces no sabemos ni de qué ni por qué llegan ni por qué vienen pero cuando ya lo descubres entonces todo cae como como vulgarmente se dice no me cae el 20 de por qué actúo de esta manera porque soy así porque efectivamente no porque y cuánta gente no se da cuenta déjame te interrumpo o sea cuánta gente no se da cuenta que pasó este tipo de cosas de situaciones lo bloquean para toda la vida o lo intentan bloquear para toda la vida y no asimilan que su actitud su manera de ser su no sé cualquier cosa está asociada con esos episodios o ese episodio que quizá vivieron ¿verdad? esto es no sé a mí me da mucho coraje o sea sí es es algo de lo que más repudio este los abusadores no lo soporto o sea es muy desagradable y no quiero pensar en las víctimas que son violentadas aún más agresivamente no sé cómo llamarlo o sea yo sé que todo marca pero sí pues hay víctimas como una violación como que han vivido un infierno y me gustaría que también me platicaras yo sé que no puedes hablar mucho por tu por tu trabajo pero sí quiero que me platiques un poquito de algunas anécdotas difíciles que te hayan tocado de vivir ya sea de este de este tipo del que estamos hablando de abuso sexual infantil o de cualquier situación que te haya tocado vivir que tú te hayas encontrado porque déjame te digo tú entras a trabajar ahí y dices yo soy psicóloga estoy preparada para entrar a esto y luego entras y te topas con un batazo en seco que de repente cuando vas y no me vas a dejar mentir o bueno eso creo yo y vas y atiendes un caso y dices Dios mío que estoy viviendo no sé si te pasó o no te pasó cuéntame y si te pasó cuéntame en qué momento y alguna anécdota que me puedas decir de este tipo de situaciones tan desagradables y desafortunadas sí desafortunadamente la violencia se vive en todos los grados en todas las edades y en todos lados en todas las familias cabe mencionarlo y aclararlo hay un mito que por ser no sé una familia con x situación o económica o cultural o educación o como quieran mencionarlo no sucede hasta en las mejores familias creo que había un programa por ahí que así se llamaba entonces sí 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 he vivido cosas tremendas que inimaginables realmente un ejemplo no me digas nombre yo sé que no puedes entrar en detalles pero fíjate que yo yo quisiera y siempre así cuando tengo una entrevista no puedo revelar y no lo hago y no lo voy a hacer jamás pero fíjate que es parte de esta sensibilización ¿no? que yo busco para para enfrentarnos y sumarnos a esta lucha de las denuncias y no me refiero únicamente a las denuncias ante Ministerio Público ¿no? de expresar realmente si estamos viviendo en una situación de violencia o estamos viendo cómo alguien es violentado y cómo permitimos tantos años yo siempre digo cómo cómo puedes vivir en tu conciencia con eso hay situaciones en las que son años las que una niña un niño ¿no? ha vivido te estoy hablando ya de un caso real ¿no? siete años de un abuso constante en donde muchas personas lo saben muchas personas lo sabían abuso físico y yo abuso sexual entonces si tú lo hablas desde un principio si tú lo dices vuelvo a repetir aunque sea una denuncia anónima si no te quieres enfrentar a esto un interrogatorio ni siquiera es interrogatorio a dar datos ni siquiera sabemos o conocemos el proceso y creemos que nos vamos a meter en un problemón y que vamos a ir a juicio y que esto no sucede esto no pasa es una mentada de madre que que sepas que hay un niño que está siendo violentado durante siete años y no abras la boca exacto exacto porque desde un principio lo pudiste haber evitado entonces dejar que esto pase y no creo que sea el único caso ni el primero que sucede de esta manera entonces si es una frustración tremenda y muchos o sea no sé que te puedo decir me ha tocado en una ocasión me tocó había una niña privada de la libertad entonces me tocó sacarla de abajo de la cámara ¿cómo privada de la libertad? la tenían personas que no que no tenían que estar con ella entonces viene una orden de un juez porque ya había todo un proceso legal entonces yo voy nada más como acompañamiento si tengo que aclararlo yo no ando ahí de metiche ni mucho menos este todo su proceso es legal a las autoridades correspondientes ¿por qué tengo que yo? porque como DIF yo tengo que dar el acompañamiento a los niños en una situación traumática no en una situación donde hay niños y niñas este vulnerables bueno pues ahí entramos nosotros entonces si si tuve que así literal o sea meterme debajo de la cama este la tenían amordazada amordazada la tenían este debajo de la cama sí 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 estaba sangrando cuando yo la la recojo cuando yo la abrazo sangrando de de la nariz me parece la boca me imagino que que la golpearon para que no hablaran o gritaran o sollozara entonces entonces estaba escondida tú entras y está escondida o sea la tenían escondida la tenían escondida había una persona con ella ajá sí sí no estaba sola de hecho dimos híjole mira yo siempre siempre trabaja Dios conmigo o siempre me acompaña o siempre lo evoco siempre estoy en constante comunicación con él es mi guardián entonces yo siempre estoy en las decisiones más afortunadas que he tomado yo creo que en mi vida en mi trabajo actual ha estado Dios entonces algo me decía que ahí estaba algo me decía que ahí estaba entonces empiezo yo a hablar porque había una ventana abierta entonces empiezo a hablarle empiezo a decirle aquí estoy vengo a ayudarte soy fulana de tal me conoces y entonces empiezo a escuchar sollozos entonces digo ahí está y la encontraste y la encontré y qué haces cuando la encuentras la encontré gracias a Dios tengo mi trabajo es darle la contención darle el apoyo emocional que en ese momento necesita y posterior porque claro que estuvimos mucho tiempo esto fue muy reciente que yo entré entonces tuvimos mucho tiempo en proceso psicológico es algo que no es fácil de superar lógicamente y finalmente eso es un abuso a lo mejor no fue sexual pero fue un abuso físico fue una agresión si es una agresión que te marca también para siempre si es violencia que te marca efectivamente y híjole hay muchísimos quiero escribir un libro creo que ya te había comentado quiero escribir un libro y no para evidenciar como lo mencionas ahorita yo no puedo evidenciar ni quiero mucho menos estos casos pero creo que sí deben de estar documentados por esto para darle a la gente un mayor entendimiento de lo que sucede a veces bueno ven las telenovelas o estos programas que dicen es que aquí eso no pasa sí pasa sí pasa la Rosa de Guadalupe es real es real sucede y sucede aquí en el municipio donde estamos sí hay un bebé ahorita me acuerdo también de un bebé para no hablar nada más de abuso sexual este yo creo que tenía este bebé como un mes y medio más o menos diagnosticaron los médicos con su bracito quebrado un mes y medio con el brazo quebrado sin atención no por supuesto que no había tenido atención médica obviamente omisión de cuidados sí por supuesto entonces híjole o sea el pensar digo si nos lastimamos un dedo es el imagínate el dolor o sea yo en ese instante dije una fractura es de lo más doloroso es lo que dicen sí cargándolo y cambiándolo y todas estas cuestiones entonces sí son situaciones situaciones muy lamentables tuvimos una bebé también a punto de de morir te digo y vuelvo a repetir o sea Dios siempre está presente en mi vida me tocó darle ya había era un caso que teníamos detectado y me tocó darle darle right a esta chica entonces me percato que ya lleva una bebé en sus brazos fíjate que aquí sucedió el parto fue en casa entonces aparentemente con el instrumento la herramienta que cortaron el cordón umbilical pues me imagino que estaba sucio oxidado entonces sí la bebé tenía una infección muy fuerte entonces llegamos con ella al al médico inmediatamente nos la pasan a Ciudad Cuauhtémoc llegamos y fue un shock para mí porque hace cuenta que llegamos la ven entonces me dice esta bebé se viene muriendo empiezan a darle todos o sea así literal corren los médicos y a darle la atención a la bebé entonces cuando yo hablo vuelvo al al sistema ¿no? cuando yo hablo para poner a disposición a la bebé que es lo que a mí me corresponde como autoridad municipal este estaba pues estaba un chico a cargo y cuando se da cuenta que que el bebé está muriendo me dice sabes que yo no te lo puedo recibir si el bebé se está muriendo yo no te lo puedo recibir porque entonces pasa a ser mi responsabilidad y no la tuya que se muera ya contigo entonces prácticamente fíjate prácticamente ese fue el mensaje dijo tú ya cumpliste ya la dejaste en el hospital date la media vuelta me dijo no ni tú ni yo vamos a salvar al mundo y yo dije qué frase dije es real esto que estoy escuchando esa frase es como la del que no tranza no avanza o sea el paradigma así de la tontería más grande no puede ser por supuesto que no me fui o sea lógico que no me fui estuve ahí hasta saber hasta el traslado porque la trasladaron hasta Ciudad Chihuahua y este y digo el pelcaño no podía yo abandonarla y decir ella no me corresponde no y actualmente todavía bien sí 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 fíjate actualmente está bien y cómo te sientes con eso hoy precisamente hoy en unos minutos antes de la entrevista este recibí un mensaje donde hay una familia de acogimiento para la bebé estaban ya por ponerla en adopción ya iba ya iba a pasar a la fase de adopción porque no había ni un familiar ningún familiar directo que se hiciera cargo y hoy antes unos escasos minutos antes de la entrevista me recibo un mensaje que sí afortunadamente hay una familia una prima al parecer de la mamá que quiere hacerse cargo lógico hay un procedimiento verdad o sea ella tiene que estar y pasar por una serie de procesos y exámenes y análisis psicológicos médicos toxicológicos un taller y muchas muchas cuestiones todo el protocolo y todo el seguimiento todo el seguimiento afortunado esto es muy bueno porque no no le pueden y ante ello cómo te sientes después de después de pues de ver que la bebé está bien que muy probablemente ya va a tener una familia que la reciba de mejor manera esperemos verdad que así sea es la esperanza y cómo te sientes en ese en ese caso y en algunos otros casos hay más satisfacciones en tu labor hay muchas satisfacciones muchas satisfacciones en mi labor hay muchos sacrificios que había mencionado también muy directamente en mi familia en mis propios hijos pero la satisfacción es indescriptible o sea es es que actuar creyendo que se hace el bien y tener esta respuesta favorable o positiva como ser humano pues es es lo más gratificante se alinean los astros para que sucedan las cosas para bien y te quedas feliz sí y me imagino me imagino me lo estoy imaginando así digo que suave poder poder tener esa experiencia que es agradable cuando entras en acción pero que suave decir ok se consiguió algo bueno esa bebé está bien no se murió no se murió ese niño que tenía el brazo quebrado se le atendió y se le acabó su dolor en ese mes y medio que tenía de dolor con un brazo quebrado esa persona que rescatas del abuso sexual quizá y que ya está viviendo en un lugar mejor no se es una satisfacción muy grande y ahorita mencionabas que es difícil que es un sacrificio como le haces para no llevarte los problemas a la casa que pasa y como le haces o sea porque ves un problema como esos que me estás platicando que son cosas serias que no es cualquier cosa y que obviamente pues también eres tienes tus sentimientos eres humana este cómo le haces para combatir eso para no sé contrarrestar o para no llevarte el problema a la casa y arrastrarlo ahí con tu familia ay dios es que no lo hago dele tómela es que no lo hago no lo haces fíjate que no 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 es digo no me lo llevo por completo porque si si no tendría a mi familia destrozada necesitas terapia eres psicóloga y los psicólogos también necesitan terapia obviamente si si por supuesto de manera terapéutica porque a veces también que la gente dice ay psicóloga la típica no sabe lo que estoy pensando sabe cómo actúo sabe pero a veces también piensan que el psicólogo no necesita atención después de todo lo que vives es completamente normal y fundamental que necesitas atenderte psicológicamente y bajo terapia si 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 por supuesto estoy con con un excelente amigo juan al que le mando si lo conozco caluroso saludo y yo también le mando un saludo y un fuerte abrazo que es mi contención y es mi apoyo total y si claro es que es muy difícil para mí habrá que nos escuchemos que nos escuchen perdón y colegas que digan no si yo corto en el trabajo y me voy a mi casa con otra faceta con otra máscara me olvido de todo si me disfrazo en la oficina de directora de psicóloga y luego me voy a mi casa yo lamentablemente o afortunadamente no sé ahorita en mi vida actual no puedo pero si vas y rescatas a una persona que tienen amordazada un niño amordazado por ahí entonces como puedes llegar a la casa y olvidarte de todo o sea como puedes decir ya estoy en casa hola hijos hola familia como están me olvido del trabajo hasta aquí se acabó bye no no te digo yo hasta ahorita no he podido marcar como como esa pauta no sé si si se se llegue a lograr no este pero yo no lo puedo no lo es decir el dolor ahí está o sea no es como que me lo saque no y y lo deposita en mi oficina y luego ya la mañana siguiente lo vuelvo a agarrar y me lo vuelvo a poner no es algo que está ahí es algo constante es algo latente he tenido noches sin dormir de estar pensando las decisiones y la responsabilidad que yo tengo es mucha algo que me gustó es que y también quiero mencionarlo me platicaste en su momento también que Oscar presidente municipal te dijo en una ocasión necesitas tomar terapia inmediatamente o sea yo creo que es poco hay pocos personas dentro del ámbito político porque si las hay también son muy valiosas y hay que reconocerles pero también yo creo que son pocos y hay que ser sinceros y esto hay que decirlo como se tiene que decir hay pocos políticos que yo creo que le van a decir a la directora oye ve a atenderte de inmediato por favor necesitas terapia tienes que atenderte tienes que llevar ese proceso porque tus casos están cañones y yo creo que son pocos los que se suman también a la causa y dicen oye vamos a entrarle con todo a una campaña de abuso sexual vamos a caiga quien caiga vamos a acabar con esto vamos a poner nuestro granito de arena para que las próximas generaciones vengan con una biología diferente para tratar de combatir esto para ayudar a las víctimas para rescatar a esos niños y niñas entonces si es bueno mencionarlo y hay que decirlo como se tiene que decir o sea ese apoyo ese respaldo eso que ese compromiso que tiene como presidente municipal y al decirlo te vas a terapia pero de inmediato te lo exijo porque así me lo comentaste en una ocasión y me dijiste que te dijo te exijo que vas a terapia de inmediato eso hay que reconocerlo y es es algo importante y es algo muy bueno que lo reconozco también al presidente de nuestro amigo Oscar así así tal cual sucedió es un respaldo incondicional y efectivamente o sea me dijo ¿sabes qué? te ves muy fregada no me lo dijo con esas palabras quien conozca a Oscar ¿saben cómo me lo dijo? yo sí me imagino cómo te lo dijo y me dijo te me vas a terapia dijo agendas una cita pero le corres pero ya dijo te urge y no te lo voy a pedir te lo exijo entonces gracias a esa exigencia lo retomé y estoy muy contenta estoy muy contenta en mi terapia fue en el diplomado también fíjate porque trabajamos mucho a nivel personal entonces ahí es un espacio en el que yo puedo puedo descargar ¿no? todo este estrés y todo esto con lo que cargo y bueno antes de finalizar porque se nos termina el tiempo ¿verdad? es una charla muy interesante la verdad estoy disfrutando mucho muy reveladora también y también este sé que este tema da para mucho te voy a invitar a que retome rechola o algo más para hablar sobre todos esos casos tan interesantes todas esas cosas de diferentes tipos de abuso de cómo detectarlo de los dibujos me gustaría que lo explicaras a detalle viendo los dibujos mostrándoselos a la gente para que la gente también empecemos a hacer conciencia para que empecemos a trabajar todos juntos como sociedad pero antes de despedirme me gustaría que me dijeras cuál es tu mayor miedo antes de irnos y antes de que me digas lo que quieras agregar cuál es tu mayor miedo a qué le temes tienes algún temor en la actualidad mi mayor miedo actualmente yo creo que es morirme si si he traído esto ya de algún tiempo para acá no sé creo que no puedo dejar de hacer que no es mi momento de ya no estar en este en este plano es momento de disfrutar de criar a mis hijos y de hacer es que mucho por hacer hay mucho créeme que mi mente mi cuerpo físicamente está devastado estoy muy físicamente aclaro porque mi mente es una revolución y quiero hacer y quiero crear y quiero este todos mis proyectos que están ahí yo ya no puedo dejar de hacer esto me me hacía una pregunta ¿por qué lo haces? mi cuñada fíjate y luego me me dijo ya sabes qué es lo que vas a hacer cuando no trabajes en el DIF le dije sí sí sé qué es lo que voy a hacer este y es dedicarme exactamente a lo mismo nada más fuera de de esta institución yo siempre he tenido el sueño que lo he compartido contigo de una asociación enfocada a esto y lo tengo muy claro o sea yo ya no puedo dejar de hacerlo ya no puedo dejar de moverme de crear de hacer proyectos y ese es mi mi mayor temor morirme ahorita no poder no poder seguir con eso con esos sueños porque son sueños en realidad son sueños sí aparte mi familia o sea te digo crear a mis hijos mi esposo no lo puedo dejar ahorita no 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 se se casa con alguien más joven que yo no creo no creo pero bueno porque lo haces que me hiciste una pregunta que porque lo haces o sea porque te comprometes porque quieres seguir haciendo o sea se va a acabar tu el DIF no es para siempre es una administración este afortunadamente te tocó estar en otra administración pero ya se va a acabar y se va a terminar y hasta ahí llegó tu gestión hasta ahí llegó lo que hiciste yo sé que has hecho muchas cosas pero por qué seguir por qué por qué hacerlo por qué quieres seguir es que fíjate que ahí llegó mi mi tiempo mi función en una institución pero no en mi vida o sea es que esto es lo que yo hago esto es mi pasión esto es realmente un compromiso de vida el que el que yo tengo yo no sé si si realmente hay una misión a la que tú vienes a este mundo a este plano pero yo creo que si si yo la tengo pues pues es esta sientes sientes que esa es tu misión si sientes que encontraste tu misión que la descubriste si sientes que si que para eso estás aquí creo que me falta por descubrir si creo que que me falta este algo algo que que hay que no he encontrado pero si si realmente yo ya no me veo este pausada ya no me veo inmóvil es algo que tengo la necesidad de de hacer muy bien ahorita decías que estabas este físicamente mal de macra no es cierto estás preciosa estás bien guapota y chula si tengo espejos en mi casa si me veo todos los días yo también bueno fíjate que este mucho dolor muscular mucho es que te vuelvo a mencionar nuestro cuerpo habla si lo que lo que la voz no dice o lo que está callado el cuerpo lo refleja entonces si 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 es una realidad pero te digo mi mente está revolucionada entonces bueno y sigues con el mismo sueño si porque por ahí en una en un episodio me decía mi hermana en un episodio de cada quien su mundo me decía yo tengo sueños planes no porque los planes no sabemos si los vamos a cumplir los planes tú no sabes si mañana algo nos va a suceder si ya no estamos como dices que es tu mayor temor pero los sueños mi sueño es esto y me gustó esa manera de decirlo entonces tus sueños espero ojalá y se cumplan y se sigan cumpliendo porque nada es casualidad nada o sea absolutamente nada es casualidad ahorita estamos aquí en este momento por algo porque teníamos que charlar tú y yo de esta manera porque teníamos que decírselo a la gente porque teníamos que hacer que la gente lo escuchara teníamos que revelar cosas teníamos que decir no sé se fueron acomodando las cosas alineando los astros y así tuvo que ser todo es por algo y no es casualidad que estés donde estés entonces esperemos y ojalá que puedas continuar con esos sueños y para despedirme y antes de que agregues lo que quieras agregar y lo que quieras decirnos pues yo quiero felicitarte por tu labor por ser la mujer que eres porque se nota que lo que haces lo haces con el corazón y siempre con el objetivo de hacer lo que te corresponde de aportar algo siempre en favor de las víctimas como dices porque has asumido retos que son retos muy grandes no son retos pequeños y siempre los has asumido con una responsabilidad muy alta por ser la gran mujer que eres porque tu tamaño es enorme así y no hablo de de tu tamaño físico también pero bastante amplio pero este tu tamaño es enorme y hablo de tu grandeza en general la gente que que te conoce y que te conocemos sabemos lo grande que eres sabemos lo reflejas lo haces sin ninguna otra intención más que con responsabilidad y quiero pues decirte que que eres leal sincera responsable comprometida hermosa en todos los aspectos eres un verdadero amor leal contigo mismo con tus causas con tu familia con tu equipo de trabajo con tus amigos con todo mundo eres leal sincera responsable comprometida eres hermosa en todos los aspectos te repito eres un verdadero amor así grandote en toda la extensión de la palabra y quiero agradecerte por ser mi esposa te amo y agradezco a Dios el haberte puesto en mi camino gracias 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 así mil gracias por todo y espero que Dios te siga bendiciendo siempre gracias y gracias por estar aquí y me vas a hacer llorar ya no voy a poder hablar pues gracias por estar además aquí en esta entrevista muchas gracias te agradezco mucho el espacio de tus palabras me motivan siempre día a día tú siempre has encendido esa luz esa luz en mí que yo necesito para para brillar si es que para para alguien brillo y le apoyo y le ayudo y es muy gratificante para mí escucharte y que me digas todas estas cosas lindas quiero llorar pero no voy a llorar gracias muchas gracias gracias por por estos espacios este espacio para poder transmitir a la gente falta mucho falta mucho de hacer y falta mucho de decir pero bueno poco a poco pues gracias gracias por estar aquí gracias por estar en un episodio de Cada Quien Su Mundo y pues yo creo que es todo algo más que quieras agregar nada muchas gracias hay que empatizar hay que ser empático siempre por donde vayas caminando y el camino que te toque y el recorrido que te toque empatiza con los demás con su felicidad con su tristeza con su dolor con sus altibajos si hay que hay que ser sensibles socialmente y nuestra humanidad puede cambiar estoy convencida de eso yo también gracias esto fue un episodio más de Cada Quien Su Mundo nos vemos en la próxima emisión en la próxima emisión de la Quien Su Mundo de la Quien Su Mundo